¿Qué onda, Seba? Ando por Villa Colón, en el Colegio Pido, donde está un lugar donde nació la meteorología uruguaya, podríamos decirlo así, porque está el Observatorio Meteorológico. Estoy con José Serra, el director. Buen día, José. Muy buenos días, un gusto estar junto a ustedes. Gracias por recibirnos en esto que es, ¿qué podríamos decir? El museo donde nació toda la meteorología uruguaya, podríamos afirmarlo así. Es el santuario de la meteorología, a mi modo de ver, pero es un proyecto salesiano, que fueron los primeros que instauraron el área de la meteorología en nuestro país, segundo en Latinoamérica, en Sudamérica. Aquí es el lugar donde nace la meteorología en este continente y empieza a generar información meteorológica a varios puntos del país y también del mundo. Se intercambiaba información, se emitían boletines meteorológicos, algo que trascendió fronteras. Inclusive, lo que se generaba aquí, lo que se generó la información, llegaba hasta Europa, al hemisferio norte, en varios países. Es decir, un trabajo relevante desde aquella época. Estamos hablando de aquella época, tiene 135 años de antigüedad. Sí, lo vamos a aclarar muy bien. Hoy el colegio Pío está cumpliendo 140 años, es el aniversario, son 140 años de la congregación, y el observatorio, el 7 de mayo de 1882, fue inaugurado y hoy estaría cumpliendo, el 7 de mayo, 135 años. 135 años de una gran labor de desarrollo de la cultura meteorológica, un servicio meteorológico, como digo, que trascendió fronteras. Qué bárbaro. Y usted es un experto de esto, toda la vida dedicada a la meteorología, estuvo por Brasil también. Bueno, la palabra de experto, no, no, no. Un simple técnico que, sí, la vocación es la meteorología, y me he dedicado toda la vida a esto, tratando de que la meteorología sea reconocida y sea valorada como tal, como una ciencia útil y al servicio de la sociedad. Siguiendo una tradición, ya, por así decirlo, salesiana, ellos empezaron desde 1882 a trabajar en todo esto, ya les podrá informar el padre Alfonso Bauer más adelante sobre toda esa trayectoria, pero nosotros lo que queremos, lo que yo quiero particularmente, es que la gente vuelva a creer en la meteorología, vuelva a tomar crédito de una disciplina que hoy en el mundo está en primera línea. Estamos en un periodo de variabilidad climática, en un periodo de cambio climático, en un periodo donde la gente tiene que ir adaptándose día a día a las inclemencias de tiempos que cada vez se vuelven más severas y extremas, digamos, a fenómenos meteorológicos bastante extremos. El calentamiento global, que hay una teoría, que es la que afirma la mayoría, y hay uno de los detractores. Me gustó mucho una metáfora que utilizó hoy el charlando en la previa, me gustaría que nos diera su visión sobre el calentamiento global. El calentamiento global es un hecho. Hoy hablábamos fuera de cámaras de que sí, esta nave, el planeta Tierra, tiene un límite. Nosotros estamos ya con más de 7.500 millones de personas, ya esto conlleva a una depredación y agresión a la atmósfera y al medio ambiente, a su hábitat, que a mi modo de ver, ya esto no es reversible. Estamos en un proceso de degradación del medio ambiente donde se habla mucho y se hace poco. Y esa es la realidad. Hablamos muchos congresos para aquí y para allá, pero la realidad es que no tenemos, el ser humano aún no tiene una conducta adecuada para respetar la naturaleza, por más que se intente. Y hablemos del observatorio propiamente que está arriba, porque uno, claro, no tiene noción. Yo le preguntaba si le dieran a elegir un lugar de Montevideo donde pudiera tener el observatorio, pensando en cuanto a la altura, pensando en un edificio más alto, y me dice, no, no, acá tenemos la mejor visión de Montevideo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos a una altura referente al nivel medio del mar de 42 metros. Este observatorio tiene una altitud de 23 metros, 20 centímetros, un lugar ideal. Tenemos un horizonte único, por así decirlo. 360. 360 grados de horizonte. Podemos observar perfectamente el tipo de nubosidad en ingreso de sistemas frontales cuando ingresan a esta región. La visibilidad horizontal, vertical y oblicua. Es decir, un lugar privilegiado. Se buscó algo que fuese bien representativo y hoy tenemos un acervo de datos meteorológicos, creo que es único en el país. Recordemos que aquí, en 1998, ya se emitía la obra oficial. El único lugar que se emitía la obra oficial. Hasta 1905 se emitió la obra oficial. Grandes directores, grandes sacerdotes, el padre Mossman, el obispo Lasagna, que fue el precursor de todo esto, un hombre con una visión terrible. Excelente difusión de todo esto y una proyección muy grande. Y hoy vemos que eso se traduce en que el observatorio es reconocido, hoy es reconocido fuera del territorio nacional y, bueno, estamos tratando para difundir lo que es la meteorología, el servicio y la utilidad de esta ciencia y, además, hemos comenzado a la formación... Están cursos para capacitación. Ahí está, de personas. Cursos técnicos ceñidos a la normativa de lo que es la Organización Meteorológica Mundial y con personal calificado que hoy ya se está dando en la práctica aquí, en el observatorio del Colegio Pío y también en el Instituto Superior de Formación Salesiana, frente al Juan XXIII, donde el ISF está formando en forma conjunta personal técnico en el área de meteorología. Y que ya tenemos... Egresados, trabajando. Egresados, trabajando. Muy bien. Yo le mostraría el observatorio, pero bueno, nuestro cámara de Gaby sufre de vértigo, entonces es por esa razón que no podemos subir. Así que nada, les pido disculpas, la próxima vez con otra cámara. No, agradecerle, José, la verdad que... Sí, aquí hay que dejarlo pegado. Pero no, agradecerle porque está precioso esto, no saben lo que es, lo que hablamos. Muy rapidito, muéstrame lo que es esto. Por ejemplo, que esto, no sé, de 1886, por ejemplo, si quieren saber cómo estuvo el 23 de mayo del 86, bueno, acá tenemos todo. Lo que vale este libro es incalculable. Sí, estos son datos históricos, esto es un tesoro, y con esto los alumnos, este año, si Dios quiere, van a trabajar en la parte de estadística climatológica, van a analizarlos, y vamos a tratar de comparar el primer desil con el último desil del periodo 2010-2000. Muy rapidito, muy rapidito para cerrar, ¿cómo va a estar el otoño? Buena pregunta. Si lo supiese, se lo diría. No, está bien, está bien porque él es de los que no le gusta anticiparse mucho porque después a la larga va a tener que cambiar el clima, el pronóstico, ¿verdad? Estamos muy sujetos, estamos dentro de un periodo de variabilidad climática, de un periodo de calentamiento global, y eso se lo dejo a las grandes organizaciones de meteorología. Muchísimas gracias. A las órdenes. Esto es todo por acá. Muy bien, Seba, impecable. Se nos fue el tiempo, paradójicamente. Hasta mañana. Muy bien, se veía venir. Te mandamos un abrazo grande, gracias a la gente del observatorio, por supuesto. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Ya viene la receta. Me está...